hola hola qué tal cómo están bueno hoy es lunes hoy es lunes y hoy es lunes 26 de febrero el último lunes del mes de febrero así que hoy vamos a entrevistar a un arquitecto de puerto varas es felipe de valdivia córdoba así que ahí mismo le mando la invitación así podemos iniciar a conversar ahí le mandé la invitación a felipe valdí a córdoba así que apenas apenas conecte vamos a conversar con él así que ahí se conectó ahí te mando la invitación para transmitir juntos y ya estamos en el aire hola qué tal muy bien vos bien bien todo bien por acá me alegro qué tal por todas las bien pero ahora no estoy en puerto ahora estoy en santiago yo soy de puerto ahora sí estoy viviendo allá hace más o menos tres años pero ahora actualmente estoy en santiago y que de vacaciones no no atendiendo algunos temas familiares acá ok y soy de santiago sí originalmente yo nací en santiago pero viví toda mi infancia en la serena como al norte de chile sí la parte argentina sí el pacífico sí por ahí la serena así que toda mi infancia fue allá y después volví a santiago por cosas de la vida mi papá yo era chico en ese entonces y ya hace un tiempo me fui a vivir a puerto ahora con mi pareja así que eso fue eso fue en la pandemia como todos eso fue como sí como durante la pandemia como en el año 2021 de hecho cuando ya estaba como medio entre la primera y la segunda como ola de la pandemia vimos la oportunidad de partir para allá y fue una buena decisión sabes que no sé si el 80% de me encanta tipo inventar números el 80% de los entrevistados que de de Puerto Varas, Puerto Montt, Frutillar todas las zonas se fueron todos por la pandemia sí como que la pandemia los hizo tomar esa decisión capaz que se trabajaban en el sur dijeron bueno ahora me voy a quedar acá establezco directamente yo creo que fue un poco las dos cosas un poco que empezó como a haber harto trabajo allá por una parte pero también fue una buena oportunidad como de darse cuenta que uno podía trabajar a la distancia bien uno podía hacer sus cosas desde cualquier lugar básicamente mientras tuviera buena conexión y en un lugar más tranquilo fuera de la ciudad no sé con un poco más de verde alrededor cierto entonces por ahí se fue dando y sí fue como algo que creo que llamó a varias personas en un mismo momento como en un mismo interés común así ¿y en Santiago dónde estudiaste? ¿en qué universidad? en la Católica ahí en la Católica muy bien así que tenías un buen promedio en el colegio tenías un buen alumno sí en el colegio me iba bien pero no porque no sé como que sí me iba bien porque para ingresar a la Católica es por ranqueo en Chile ¿no? mejor ranqueado estás en la secundaria en realidad no es tanto por eso tú tienes que hacer una prueba de ingreso a la universidad cuando sales del colegio en ese momento se llamaba PSU prueba de selección universitaria y ahora ha cambiado de nombre ha cambiado las cosas un poco y claro uno estudiaba para esa prueba todo el último año del colegio y eso ese puntaje de la prueba sumado a una ponderación de tu como resultado en el colegio te da un puntaje y con eso uno entra a mí en la prueba me fue muy mal pero en el colegio me fue bien así que por ahí logré como logré pasar ¿y vos querías decir a la Católica o fue por la cuestión de que tenías el buen puntaje? no, de hecho el puntaje alcanzó justo así que pero sí era una buena opción la veía como una buena escuela la pude conocer antes también y las otras opciones no sé como que en realidad cuando uno entra a la universidad no sabe mucho tampoco entonces sonaba como una buena opción tenía un buen taller de herramientas que se veía bien interesante y eso es como el tipo de cosas que uno ve como de lejos antes de conocer cualquier cosa sobre el oficio así que me tincó y por ahí tomé la decisión ¿y tenés algún tipo de herencia arquitectónica? ¿o estudiaste arquitectura naturalmente? no, nada mis papás no son arquitectos ni ningún familiar que yo conozca fue una cosa como de la verdad como de estar en el colegio si bien en el colegio no tenía problemas y me iba bien nunca me gustó estudiar como estudiar la materia tener que memorizar un contenido y aprenderlo y convertirlo como loro me daba una lata de rey y arquitectura es genial para eso exacto porque estás haciendo otras cosas ¿qué hace en arquitectura? o sea prácticamente muy poco el tipo de estudio que uno hace es distinto es como más con las manos es más de ir probando de como de ir avanzando en un trabajo entonces si bien no sabías la única materia que tenés que leer la única materia que tenés que leer es historia tal vez claro historia un poco después de cálculo estructura como un poco de eso bueno pero no son ejercicios en realidad tenés que hacer cuentas no estás como repitiendo un libro estás razonando igualmente no es que estás la respuesta es del artículo 40 de tal ley ¿cuál? tenés que tenés que pensar razonar no y también claro relacionado con eso mismo es como más una como debería ser la universidad yo creo que también como una manera de ir tú mismo teniendo tus propias ideas en base a un contenido que se te presenta en vez de tener como que aprenderte un un cuerpo de contenido que viene dado de antes entonces bien y muy manual al mismo tiempo no solamente manual como con las manos sino que de estar haciendo como que uno aprende haciendo y eso es algo que siento que en el colegio me faltó que nunca tuve y y en la universidad por suerte llegué a una carrera en la que uno sin saber también es como por lo que uno escucha por lo que te han dicho pero siempre es como un piscinazo un poco a ciegas hasta que ya estáis ahí y y te vayas encontrando con lo que estás haciendo bueno hablando de manual de manualidad eh ¿por qué? bueno tenés varias obras de arquitectura ¿no? ¿por qué ahora aparece el mueble o siempre estuvo el mueble? la verdad es que como que en la universidad apareció un poco eh como te decía pues ahí en lo contador hay una una un taller de herramientas muy bueno muy completo la gente que opera ese taller también es muy 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 capaz y siempre te están enseñando cosas y yo desde que desde el principio siempre me interesó esa parte como de estar con las manos metidas en la herramienta de conocer un poco el material de cerca eh y por ahí fui aprendiendo un poco como soltando la mano y ahora últimamente se dio la oportunidad de trabajar con un ex compañero y colega que está bien metido en el tema de la carpintería y de la banistería y juntos empezamos a hacer este trabajo sí él Joaquín Martínez y nada pues también nos habíamos encontrado con él en ese momento en la universidad así que nada fue como una buena oportunidad también en este último tiempo particularmente en estos últimos seis meses de de soltar la mano y de seguir metiéndose como más en ese en ese ámbito del oficio como más del más del milímetro o sea fracción de milímetro ahí está ahí hablando ya de realmente una cosa muy milimétrica y eso sí me interesa un montón como el trabajo del del milímetro de dibujar en milímetro como en la unidad del milímetro y acá vemos ¿no? este sería como un detalle de de una mesa ¿no? claro y acá y acá bueno esto lo exactamente eso iba ¿por qué el tema de de ensamblar ¿no? acá no usas tornillo bueno ahí está el tema de milímetro ¿no? en el ensamble está el milímetro si vos clavás no estaría ¿no? tal cual el llegar así de cerca como a esa escala del milímetro te permite empezar a pensar ya en las cosas como ensambladas y que están súper apretadas al punto en que no necesitan ningún tipo de fijación ningún tornillo nada sí y fueron varias cosas en realidad en relación a eso por una parte trabajar con el material trabajar con la herramienta y tuve la ocasión también de hacer mi práctica oficina con Bills Lion con Alejandro y Loreto y ahí me di cuenta que ellos trabajaban dibujando en milímetros para uno en la escuela cuando está ahí estudiando ¿cierto? uno dibuja en CAD en metros o en centímetros y me encontré con esta realidad de que ellos dibujaban en milímetros y me pareció lo más interesante del mundo porque efectivamente los materiales tienen un espesor en milímetro cuando uno se encuentra con ellos en la realidad el pino cepillado mide 41 por 90 qué sé yo no es 50% y esa diferencia es brutal al final cuando uno está dibujando entonces como que por ahí también puede aparecer para que también para que también hay esta diferencia entre la arquitectura y el mobiliario la arquitectura es una escala que el milímetro sería casi imposible de dibujarla ¿no? claro pero al mismo tiempo puedes llegar a ella como que un programa vectorial ¿cierto? que te permite como acercarte y acercarte a él llega al milímetro y acá llegamos ¿no? ahí tenemos un pequeño claro porque además si vas a hacer un ensamble vos tenés que como ir devastando milímetro por milímetro porque si un milímetro antes no entra y un milímetro de más queda flojo queda suelto entonces tenés que llegar al claro tenés que llegar al momento justo ¿no? tal cual entonces uno al final ahí en ese proceso se va demorando un montón en como que cada corte finalmente que tú vayas haciendo en el material ojalá que sea lo menos definitivo posible como que el corte final el último corte que uno le hace a la madera en este caso o al material es el decisivo porque si te pasa ahí como decís tú o queda suelto o se te puede romper el ensamble que también es una realidad cuando estás demasiado apretado y uno empieza como a golpearlo con el martillo ¿cierto? pero estás ahí al límite si te pasaste un poquito se rompe y ahí hay que pasar todo de nuevo y eso es es doloroso así que perdona dale y después contándonos este y ahora contándonos este acá ¿cómo fue la operativa? la operación ahí fue obviamente de un punto de partida totalmente distinto eso ya una una casa ¿cierto? que partió desde un poco entender primero que todo el presupuesto de la clienta en este caso era súper súper como apretado y había que hacer lo mejor posible con el poco presupuesto que ella tenía y entonces por de pronto ciertas algunas decisiones y unas cosas cosas que uno va aprendiendo como sobre la marcha de ciertos ítems por ejemplo que son caros en la construcción las ventanas son uno de esos ítems caros entonces nosotros sabíamos de entrada que para el presupuesto que había solamente íbamos a poder hacer un gran ventanal en la casa una ventana grande que diera hacia afuera ¿cierto? en este lugar que está como rodeado de bosque y al mismo tiempo como está dentro de un bosque la casa iba a terminar siendo muy oscura si es que no le metíamos luz de alguna manera entonces como un poco navegando con esas dos cosas ahí aparece el ventanal ¿cierto? ahí está como dijimos bueno que el ventanal mire hacia el bosque como hacia la profundidad y el espesor del bosque que sea como la mejor vista de la casa en ese sentido pero justamente ese bosque estaba hacia el sur y era hacia el norte donde había que ir a buscar la luz y ahí apareció la idea de generar este volumen como de espacio común ¿cierto? de más altura y jugárnosla definitivamente con esta solución de policarbonato por ambos lados es un sándwich de policarbonato que está levemente como dilatado de la estructura de madera para tener una buena entrada de luz ahí ¿cierto? no necesariamente de vista pero sí de mucha luz y resolviendo de la manera técnicamente lo mejor posible para no tener problemas con la humedad ni eso claro porque además claro la estructura está está en el sándwich está adentro y afuera del panel de policarbonato así es y también me parece que resolves también partes de termomecánicas ¿no? por el colchón de aire ¿o no? claro efectivamente al final lo calculamos con un amigo que se maneja un poco más con los temas de eficiencia energética y todo y nos dimos cuenta que haciendo este sándwich de policarbonato que el de afuera es más grueso y el de adentro es un poco más delgado y estaban dilatados 5 milímetros de la estructura para no para como en el fondo tener ahí otro colchón de aire con la estructura pero que eso funcionaba igual que una ventana de termopanel de doble vidrio ¿cierto? con un perfil bien resuelto y todo como de fábrica entonces teniendo eso resuelto después viene como lo inverso que es como ventilarlo ¿cierto? entonces ahí esas ventanas pequeñas si están como bien resueltas en función con la que tienen al frente para poder generar ventilación cruzada en momentos de daño que sea más caluroso que no haya el problema como de la humedad no le tiene miedo como en ese material correcto entonces ese ventanal se abre se abre la ventana horizontal se genera ahí una corriente de aire que resuelve súper bien el tema de la ventilación bien y después con el así que eso era básicamente luz y ventilación en un bosque está dentro está dentro del bosque y capaz que ahí el poligonato va a vivir bastante más por el hecho de no tener el sol directo ¿no? también es tal cual si ese es hecho con el sol directo acá está más protegido ¿no? por sombra correcto sí efectivamente la luz que llega ahí en realidad como ya viene súper tamizada por los árboles entonces nunca es un rayo de luz como incisivo sobre el material y lo otro es que el material está en vertical normalmente este material uno lo encuentra como en soluciones de techo ¿cierto? horizontal que está recibiendo sol todo el tiempo recibiendo agua juntando agua y al tiempo se empieza a poner amarillo y se quiebra y se quiebra también es como que se va correcto entonces el hecho de que esté vertical ¿en este caso no sucede eso? mira la casa todavía tiene va a cumplir un año recién así que el tiempo dirá pero todo apunta hacia que va a resolverse al menos por dentro ya funciona bastante bien así que no debería haber igual es fácil y es barato de cambiar el policarbonato me imagino que no puedes cambiar puedes cambiar partes claro o sea también claro entendiendo que una casa necesita ciertas mantenciones pero ojalá que sean las menores posibles en el tiempo o sea por eso también el tema como de a mí me preocupaba mucho más por ejemplo que no fuera a pasarle humedad entre el sándwich ¿cachai? porque ahí por ejemplo ahí está la estructura desvestida pero esas estructuras de madera y este material no tiene barrera de vapor en el fondo entonces había que separarlo también de la estructura para que esa humedad no pasara la madera y terminara pudriéndola ese era como el peligro mayor al final no era tanto el policarbonato sino que era cuidar la madera de la humedad que podría generar este material ahí estás en esta es otra ¿no? sí ese es otro ejercicio con policarbonato pero ondulado esta vez y usaste chapa acá abajo también chapa canalada sí chapa metálica sí además ese es un proyecto muy especial porque es chiquitito es un rectángulo es un cuadrado de 3x3 en dos pisos que es una oficina básicamente arriba es una oficina y abajo es una bodega entonces no necesita cierto las mejores como cualidades de confort térmico y todo también hay un tema de presupuesto y de autoconstrucción ahí que es bien importante pero también de ganar vista cierto de que sea un espacio luminoso ahí atrás se ve el volcán Osorno maravilloso entonces esas cosas como que se ganaron acá usaste un solo panel nada más acá hay un solo panel además se ocupó uno solo sí solo uno por fuera y en este caso también tuvo buena vida el policarbonato te la está bajando sí más aún porque ese policarbonato eso ya tiene un poco más de tiempo construido ya va como para los dos años y también está metido entre medio de un bosque y en este caso el techo tiene unos aleros entonces el agua nunca alcanza ni el sol realmente alcanzan a golpearlo mucho pero como tú decís también o sea esa plancha de policarbonato probablemente de los materiales como baratos que uno puede encontrar cierto y eventualmente habrá que hacerle una mantención no sé ojalá dentro de 5 o 10 años más se cambia bien pero hasta el momento no lo ha necesitado ahí está y y siempre madera trabajas sí hasta ahora me ha tocado trabajar mucho más en madera solo en madera pero no sé y chapa como revestimiento la chapa de revestimiento sí sí funciona bastante bien que bueno en el sur obviamente hay un tema como de la de la de la exposición de los materiales cierto al al tiempo y en ese sentido la el metal el el zincado vive para siempre uno lo pone una vez y se olvida así que es como una buena solución y por último vamos y este en este caso en la cabaña Rauco que nos puedes contar mira eso fue bien interesante porque lo que le entregamos finalmente al cliente fue una especie como de lineamiento general cierto en cuanto a espacios y medidas y volúmenes porque él tenía un montón de materiales que había guardado de rumbes de otras casas recicló un montón de puertas tenía como una serie de objetos cierto que él sabía que iba a ocupar en su casa y nosotros no sabíamos exactamente bien tampoco cuál como no teníamos inventariado ese ese ítem de colecciones que tenía este tipo entonces lo que hicimos fue como resolver una volumetría cierto que le permitiera a él ir como completando con lo que tenía disponible para construir entonces resultó como este este como invento donde por ejemplo ahí aparece una rueda de carreta cierto esa puerta él la tenía nosotros nos preocupamos de como darle a eso una envolvente un poco en estos dos volúmenes cierto uno que es más alto que es como todo el área común de la casa y el secundario que es esta otra el volumen que tiene la chapa metálica donde están los servicios y resuelve un altillo también para este volumen mayor y una escalera que era como un elemento súper importante por parte nuestra del diseño como que estas dos alturas se encontraran en una escalera que estuviera muy bien resuelta que fuera como un elemento que ordenara el proyecto y de ahí en más él podía empezar como a completar esta casa cierto con lo que él tenía disponible ahí está la escalera entonces entonces fueron como vos observaste una cantidad de materiales y a partir de esos materiales fuiste como armando el espacio claro más o menos sí claro y en eso por ejemplo estaba esto de los durmientes sí que son estos los durmientes él tenía todos esos durmientes y en un momento nos dijo como oye ya quiero revestir la casa con estos durmientes entonces como que lo permitía en el fondo ¿cachai? es un ejercicio como muy sencillo en cuanto a los volúmenes para poder ir poniéndole estas otras capas como de información encima esta es otra casa bien ¿y ahora estás con con proyectos de casa o estás más dedicado al mueble? ahora este último tiempo bien dedicado al mueble pero también ahora con un proyecto de casa ahí también en el sur en Panguipulli en este caso pero está empezando así que todavía hasta ahí vienen en ciernes por último ¿por qué te interesó esta foto del baño primitivo? no sé mira es bien interesante como como el punto en el que lo necesario ¿cierto? se encuentra con la arquitectura como que hay ahí un punto en común desde además una cuestión como muy muy básica ¿cierto? ese baño primitivo que comentáis ahí está en el valle de Cochamó que es un lugar que no tiene electricidad no tiene ningún camino de acceso para llegar a él hay que caminar específicamente a ese baño que está a ocho horas caminando de cualquier lugar desde donde uno deja el auto en el fondo entonces ¿cómo empezar a resolver constructivamente sin necesariamente como formación de arquitecto ¿cierto? ciertos problemas básicos pero como de buena manera también si tú te fijás ahí no sé eso está revestido en Tejuela de Alerce de una Alerce que probablemente estaba botada ahí en ese bosque hace no sé cuántos mil años como que hay ahí una cierta inteligencia y una cierta cosa como bonita ¿cierto? de encontrarse como una pequeña joyita en un lugar que no es nada que está en mitad de la nada y al mismo tiempo que joyita entre comillas porque es un baño es como lo más y ni siquiera es un baño con las de su ley es una letrina o sea es algo muy 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 básico pero al mismo tiempo muy muy bien resuelto entonces me llamaba la atención en esa misma como serie aparece ahí también ¿cierto? un toldo con un fogón como ah los que están acá estos son como simplemente cosas que uno se encuentra ¿cierto? pero que parecen estar como como muy bien resueltas desde una simpleza que también es como extrema bien ¿y son son referencias para vos para el espacio? más que referencias yo creo que es más como un es como más que una referencia directa ¿cierto? como algo que uno diga ya voy a ocupar entonces esta lona o no es más como una manera de es como una casi una como entre comillas con todas las comillas que uno quiera como una ética del proyecto ¿cierto? de que siempre tiene que ser lo menos posible también como que en el momento en que uno empieza a meterle tanto factor a una ecuación termina saliendo cualquier cosa y ojalá poder despejarla lo más posible y en ese caso al menos lo más despejado posible es resolver un problema en un lugar como te digo que está tan tan apartado y como tan remoto entonces desde ahí como poder empezar a pensar la arquitectura ya con sus propias variables entonces yendo por ejemplo al caso de la casa de esta casa de los policarbonatos ¿cierto? era como un poco el mismo problema cómo resolverlo con lo menos ojalá con lo menos posible lograr como lo que se necesita ahí está la acá está la fachada que hablabas antes ¿no? esa es la elevación ¿por qué colorado? ¿por qué el rojo? mira buena pregunta en la misma en la misma línea de de esto de las ventanas que yo te decía ¿cierto? que solamente podía tener una ventana grande el siguiente factor en relación a las ventanas es que la ventana más barata que uno puede comprar es la que tiene el perfil blanco cuando es el perfil de PVC después vienen los perfiles negros o enchapados madera ¿cierto? hay como todas unas líneas de perfilería para ventanas de PVC pero la blanca es la más barata entonces sabíamos que íbamos a tener ventana blanca la casa iba a tener desde un principio ventana blanca y empezamos a pensar entonces como ya bueno ¿cuál es el color que un poco juega con el blanco bien? en un contexto donde alrededor todo es verde más encima y apareció el rojo inmediatamente como ese rojo terracota lo conversamos con la clienta y rápidamente como que nos encontramos con que era lo más obvio así que quedó roja por eso se llama amanita muscaria también porque es como una especie de hongo rojo con blanco en mitad del bosque bien ah entonces la fachada que está de vidrio es esta esa es la que es de policarbonato la de vidrio es la que está al lado de la cama esta esta es de policarbonato y esta es la que se ve atrás de vidrio correcto sí y todo esto es opaco todo eso es opaco correcto tenía esta otra particularidad de esa casa bien interesante que la clienta ocupa silla de ruedas y era un espacio para ella sola ella iba a vivir sola y moviéndose en silla de ruedas alrededor de la casa entonces había que de alguna forma evitar cualquier tipo de pasillo que fuera un espacio muy flexible todas las puertas son correderas en esa casa entonces acá está el daño por eso por eso ese movimiento este sí el giro es por por la señora por la ficha es un poco eso sí como por es buscar un poco que la pieza y el área común estuvieran como en un mismo espacio obviamente el giro también responde un poco al tema de la vista que hay hacia el bosque y un poco también a la distancia como más larga que no ganar para meter la casa en el bosque porque la idea era cortar la menor cantidad de árboles posible y sí resultó como hay un juego geométrico que fue como muy de cajón a este problema de generar como un solo espacio muy fácil de recorrer sin nada que te entorpeciera cierto el movimiento y un poco también de la estructura de cómo eso se iba encontrando con una estructura que permitía este juego de altura cierto y de encontrar como esta geometría ¿te fue como un inconveniente la señora en silla de ruedas o fue natural? no por el contrario cuando la entrevistaste por primera vez cuando la entrevistaste por primera vez a ella y te dijo bueno soy uso de silla de ruedas ¿eso lo notaste como una dificultad o te pasó como si nada? ok no hay dificultad yo creo que yo diría que más como si nada porque al final es como una es una variable como súper atractiva para pensar en un espacio también como de partida no puede tener pasillos es un solo espacio para una persona que va a vivir ahí y que necesita moverse de la forma más suelta posible por su casa entonces al tiro fue como un más como una oportunidad de hacer algo súper interesante algo como distinto de lo que me había tocado hacer hasta ese momento y desafiante también por las condiciones como te digo de como había un presupuesto muy bajo ahí con el que había que navegar también pero por sobre todo esa posibilidad como de de tener esto como una relación entre espacios ¿cierto? una relación programática como muy muy especial muy singular también esta idea de no pasillo y todo esto también sería genial para nosotros mismos para los no silla de ruedas efectivamente efectivamente lo tenemos que tomar lo tenemos que incorporar nosotros no generar pasillos sí quedó súper bien en realidad es como bien rico el no generar pasillos por un lado y tener un espacio bien suelto como que uno pudiera agregar o desagregar como quisiera mobiliario o cierres como más livianos de repente pero también como un poco de al mismo tiempo que está todo junto ciertas jerarquías tienen que darse ¿cierto? y que no sé un espacio la pieza por ejemplo si bien está súper incorporada con el área común sí que tenga una altura que sea un poco más acogedora respecto del área común ahí tú veis como ese espacio del policarbonato súper abierto súper alto pero el dormitorio tiene 2 metros 30 que es lo mínimo y lo contiene un poco más también entonces como que ahí había algo súper interesante también de cómo tener todo en un mismo espacio que se pudiera circular lo más suelto posible pero que los espacios por sí solos no perdieran como su cualidad de habitar al final como más íntimo más abierto más luminoso más protegido y así y además muy poco es un programa muy simple es un dormitorio un baño y un espacio cocina-comedor-living entonces como meter todo ahí fue súper interesante vamos a las preguntas si te envié 100 preguntas tenés que elegir 10 arranquemos ¿cuál es la primera que has elegido? dale mira elegí 5 de arquitectura y 5 de otras cosas que estaban bien buenas también la primera es obra chilena ¿a dónde vamos? ¿cuál sería? y la obra chilena me quedé pensando harto en esta porque pensaba como bueno será refería como a un autor chileno arquitecto arquitecta chileno pero después me puse a pensar como ya una obra chilena como de en su origen chilena ¿qué podría ser una obra chilena? y elegí la casona de lo contador que es la casona de la facultad de arquitectura de la universidad católica ¿la casona? la casona de lo contador que es el lugar donde ¿lo contador? lo contador sí ¿y por qué la has elegido primero? primero porque es una obra chilena ¿cierto? en el sentido de que es una casa colonial de la época desde que ¿esta? de la tradición chilena constructiva correcto sí es una casa que ocupa una manzana completa 100% tiene un patio central al medio y ahí lo que uno está viendo es como la parte de afuera de la casa porque esa casa está dentro del campus de la facultad de arquitectura de la universidad católica hay salas de clases ahí hay como oficinas ¿cierto? ese es el acceso ahí hay un saguán y me pareció como por un lado que es como una tipología de casa chilena ¿cierto? de los elementos que tiene como el corredor el saguán las galerías está construida 100% en adobe y además es el lugar donde nos tocó estudiar arquitectura que me parece como súper interesante como una construcción de fines de 1700 ¿cierto? todavía te puede estar como enseñando un montón de cosas y es en sí misma esa casa una escuela de arquitectura o sea literalmente como en cuanto a las lecciones que hay esa es es grande ahí se ve sí, es gigante tiene 100% es una cosa súper súper grande tiene una capilla súper grande un refectorio unas caballerizas que ahora son salas donde uno presenta los exámenes y como te digo es como ¿y originalmente qué era? originalmente era una casa patronal de un dueño de un fondo ahí de lo contador está en Providencia cuando todo eso era campo hace mucho mucho tiempo ¿esto también es una intervención nueva? sí, es una intervención nueva sí, eso es nuevo ¿qué es esto? es el acceso a la biblioteca de la facultad de arquitectura todo lo que se construyó alrededor hay edificios nuevos ahora hace poco se construyó uno nuevo de Moleto y Sebastián Paredes entonces hay toda una cosa nueva alrededor de la casona pero la casona mantiene su identidad intacta es monumento nacional desde desde 1970 una cosa así el patio interior sigue siendo este ese patio es el de afuera de hecho es el patio de madera es como de la parte nueva de la casa todo lo demás está desde esos muros desde esa teja hacia adentro claro es como raro verla por todos lados porque en realidad es súper grande está como en la escala del campus ya pero el patio interior también sigue siendo el mismo que fue hace 200 años el patio de los naranjos tiene toda su tradición ahí bueno ahí se ve claro ese es el plano ya como del master plan y todo eso que está cierto como en muro grueso de adobe que son unos muros de no sé 60 centímetros es la casona y tiene su patio interior ahí con sus corredores y galería todo es precioso es realmente el plan común habrá hecho un concurso y ahí está el plano y ahí aparece sí ahora es más grande aún el campus creció un montón hay un master plan nuevo que tiene proyectado un montón de nuevos edificios pero esa esa casona ahí está sí ese es el probablemente un proyecto de de plan maestro se hizo un concurso en un momento para para ampliar el el campus ¿y qué te parece estas estas todas intervenciones en el campus como ¿cómo la ves? ¿la ves como ¿cómo ves esas interferencias? es súper interesante desde el punto de vista de alguien que está estudiando arquitectura ahí porque tenés un poco de todo ¿cierto? de lo nuevo de algo que se construyó ahora en los últimos 10 años los últimos 20 años y algo que está construido hace 200 años entonces y finalmente los espacios más ricos de ese campus están en esa casona es el lugar más calentito en invierno es el lugar más fresco en el verano es donde uno encuentra la sombra más rica ¿cierto? en ese patio central es donde uno se junta cuando terminan los exámenes entonces es como una muy buena lección de arquitectura encuentro yo para alguien que está estudiando y que está como además viviendo en esos espacios como encontrándoselo en el día a día en el fondo yo creo que por ahí está bueno así que el neocolonialismo perdona dale así que el neocolonialismo el neocolonialismo le gana al momento moderno y a la arquitectura contemporánea yo creo que en varias cosas está como hay mucha inteligencia yo creo como de arquitectura sin arquitectos ahí también ¿cierto? como de probablemente cuántos años cientos de años que se demoraron en encontrarla y nosotros quizás estamos en ese proceso todavía de seguir encontrándonos como con esas lecciones acá tenemos un ejemplo a la vena claro eso eso es el campus de San Juan ahí tenemos todos los sí ah claro ah no está en el mismo ok no no está en el mismo así bueno pasemos a la pasemos a la siguiente pregunta bien siguiente pregunta es obra de Frank Lloyd Wright bien y la y la obra que elegí es una que no es una obra construida necesariamente pero es un proyecto que Frank Lloyd Wright probablemente a lo largo de su carrera que se llamó Broadacre City no sé si lo habéis escuchado alguna vez ¿cuál? ¿Broke? se llama Broadacre como Broadacre City de como ciudad amplia en el fondo pero aparece como Broadacre City ¿y por qué elegiste? me parece súper interesante como pensando que Frank Lloyd Wright empezó a plantear este este tema de hace no sé 100 años 1930 más o menos es como este proyecto que es un master plan de una ciudad utópica en el campo entonces hay todo un tema que él lo describe en un libro completo que se llama The Disappearing City ¿cierto? donde son cientos de páginas donde él habla sobre cómo el futuro de las ciudades en realidad no está como en la urbanización extrema ni en la densidad habitacional sino que está en el campo está en la ciudad amplia la Broadacre City entonces él plantea que una familia ¿cierto? un núcleo humano para poder desarrollarse en armonía y en plenitud y poder vivir como su mejor vida en el fondo necesita espacio necesita vivir en un espacio amplio entonces en función de eso él diseña todo un transmaestro de una ciudad gigantesca y como Frank Lloyd Wright también era bien obsesivo del diseño diseñó hasta el tipo de auto que debería existir en esa ciudad el tipo de calle el tipo de casa el tipo de edificio público todo está diseñado hasta los autos eso es lo más increíble de todo entonces es una utopía absoluta o sea es completamente utópico y visionario si uno quisiera ¿cierto? pero me parece súper interesante que hoy día cien años después de esto como que todavía resuena un poco todavía un poco en la línea de lo que me comentabas al principio de la gente que se está yendo para el sur ¿cierto? y todo eso como que algo hay ahí me parece ahí está y sí me parece como un bueno y de este proyecto hay maquetas hay un libro como te digo hay maquetas uno a uno después de todo de toda esta investigación finalmente que se convirtió en una investigación que se siguió después en tal y con sus alumnos lo siguieron desarrollando aparecieron como la tipología de las casas busonianas que es como todo el todo este trabajo de Frank Lloyd Wright respecto a las casas ¿cierto? como casas mínimas casas que se pudieran construir rápido casas como para el pueblo de alguna forma pero para el pueblo pensando en este como en esta idea de utopía de vida ¿cierto? una vida como amplia de relación con el exterior de vivir en harto espacio de vivir como en el campo básicamente pero como con las condiciones de una vida urbana y ahí está el auto Agáte de ese auto por ejemplo sí pues ahí está el auto un auto rarísimo o los Frank Lloyd Wright parece tipo de Batman sí más o menos sí pues Frank Lloyd Wright era rayado con los autos era fanático de los autos y también quizás vio ahí su oportunidad de diseñar su propio auto ¿hay algo cuando cuando siempre hablo de hablo de los modernos o de esta generación de modernos como puede ser Wright Utson no Utson alto ¿no? bueno él era Art and Craft que era esta cuestión de diseñar absolutamente todo incluso las casas de Wright él te entregaba la casa con los platos diseñados los vasos los cubiertos todo ¿no? compras una casa de él y te comprabas el mundo de Wright ya que vivías como él decía que vivas y acá claro bueno acá parece como generó una ciudad y te generaste el auto tal cual y siempre pregunto y hoy en día ¿por qué el arquitecto no es muy común encontrar un arquitecto que te diseñe la casa y hasta los utensilios ¿qué crees que pasó en el medio esos extremos entre ellos y nosotros? buena pregunta buena pregunta yo creo que como todas las profesiones nos hemos ido especializando mucho y esa especialización yo creo que nos va como alejando del panorama completo ¿cachai? nos vamos como yendo muy hacia un problema el problema climático el problema del patrimonio el problema urbano qué sé yo y como que eso nos va alejando de la también quizás es muy ambicioso pensar como al opuesto ¿cierto? que un arquitecto o una arquitecta deberían hacerse cargo de todo pero yo creo que va más por ahí por el hecho como yo no sé en la medida que el tiempo pasa las profesiones se especializan demasiado y en esa especialización van quedando cosas atrás o que los equipos de trabajo no sean asesores ¿no? que los equipos de trabajo sean siempre los mismos claro capaz que Ray siempre trabajaba tenía 100 personas ¿no? para llegar hasta el plato y posiblemente eran las mismas 100 personas durante toda su vida ¿no? sí o sea al final tenía como su séquito en el fondo que era como tal y así ¿cierto? su escuela bajo su directriz y ahí él era amo y señor absoluto del diseño tenía probablemente su escuadrón ¿cierto? para alcanzar a abordar todo eso porque incluso no sé pensemos en Schneider o en Neutra que eran como sus colaboradores pero eran como eran como sus padres a su vez eran como su mentor ¿no? como que salían de la mano de ellos y seguían trabajando como si fuesen Wright ¿no? claro sí y hoy en día es muy complicado es casi imposible de ver eso yo creo sí o quizás en una escala muy pequeña quizás en una casa quizás en un proyecto menos que una casa pero ya pensar en un edificio un edificio público se va de las manos yo creo ya de por sí es mucho trabajo y son muchas especialidades metiéndose entre medio y coordinándose unas con otras el resultado siempre se va viendo en obra también un poco entonces como llegar a ese nivel es de otro siglo sí bueno yo muchas veces pienso esto de que el arquitecto moderno fue el último arquitecto en un punto ¿no? porque incluso hasta su poder social o político económico ¿no? pensamos en los modernos o incluso en los renacentistas ¿no? eran personajes del mundo social político eran como no sé Miguel Ángel ¿no? hoy no podemos comparar Miguel Ángel con Rem Kulha Rem Kulha del árbitro de la arquitectura y no lo conoce nadie pero bueno ahí hemos perdido muchísimos campos yo creo que es verdad interesante la reflexión esa como que los modernos fueron los últimos arquitectos porque claro parece ¿no? en el sentido amplio de la arquitectura efectivamente como el que resuelve como el que está encima de la construcción de algo en todo sentido como si hoy día está todo y pues si vas a pensar las soluciones de la segunda guerra las soluciones todas las soluciones demográficas ¿no? habitacionales de la segunda guerra mundial la resolvieron ellos mal o bien pero la resolvieron claro como decís tú había todo un tema de influencia de poder político también de como esa de estar como en ese ámbito que te permitía un poco acceder a eso a resolver esos problemas hoy día es como un poco más o viene como de la voluntad ¿cierto? de la buena voluntad de algunos o de encontrar esos espacios que son muy reducidos pero generalmente se termina como pensemos en Lucio Costa y Neymar ¿no? que inventaron una ciudad claro sí hoy día pensar en eso en como planificar e inventar una ciudad o como Frank Louis Wright lo mismo que hablábamos como es impensable yo creo hoy día no pero incluso la figura de Lucio Costa y Neymar en la escena política de Brasil en esos años era casi igual que el presidente claro la influencia que tenía sí sí verdad pasamos a otra pregunta dale imagínate la influencia de un chico de Radic tipo con Boric era como claro nadie tipo hoy día como que no se encuentran esos dos mundos nomás pues no no pasa no no pasa muy poco quizás Aravena quizás Aravena como que tiene como que habla y lo escuchan ¿cachai? pero pero de ahí a como hacer bueno ha podido hacer porque justo se han encontrado como en esos momentos de la situación país quizás como de la catástrofe y de responder a eso sí pero como que tiene que pasar eso si no no pasa nada claro pasamos a la tercera a ver dale obra de Pierre Koenig y me quedé con la Case Study 21 que es el antecesor de la 22 que es la que todos conocemos que es la casa Stahl ¿la Case Study 21 me dijiste? 21 sí esa me gusta harto ¿por qué? me gusta harto esa casa porque creo que a diferencia de su de su sucesor ¿cierto? que es la Case Study 22 que es la casa Stahl es como un poco más mucho más escueta ¿cierto? mucho más austera en ese sentido y está mucho más en el espíritu original de la idea de las Case Study que era como llamar a estos grupos de arquitectos que diseñaran soluciones prefabricadas de rápida construcción con materiales estándar entonces empieza a aparecer el acero como en su dimensión completa pero ese era como un poco el espíritu original del llamado a las Case Study y después se empezó a convertir en otra cosa ¿cierto? la casa Stahl ya la 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 22 ¿cierto? tiene otra escala tiene otras dimensiones una casa como que está en la punta de un cerro tiene como una cuestión mucho más exclusiva mucho más grande pero esta que es la que está justo antes como que tiene el espíritu original creo de ese primer llamado y que creo que es un llamado como súper atingente hoy día también y además como el los espacios son muy buenos esa cocina es excelente encuentro como como empieza a aparecer esa cuestión de la cocina que hoy día nosotros conocemos como la cocina americana ¿cierto? que está como integrada con el área común y pero como muy resuelta en el mobiliario también entonces se mete mucho en eso y encuentro que es como un hermano chico perfecto de la 22 una obra muy buena además claro esto hoy lo tomamos como como normal ¿no? como algo casual este espacio pero si nos si nos movemos a la década del 50 o década del 60 es demencial este espacio es lo más es lo más novedoso que debe haber pasado en esa época y además las fotos son muy buenas las fotos de la época son muy buenas como los personajes están vestidos de traje la crítica la crítica que habrá recibido por haber incluido la cocina al espacio de estar claro exacto cosas que en ese momento o sea que ahora hoy día uno las da como medio por obvias y y como que son así pero que en esa época era la punta de lanza si pues ese mueble la cocina es el mueble si volvemos ¿no? al mobiliario ¿no? que importante era que que acá Pierre esto lo hizo él o su colaborador de hace 40 años pero digo estaba todo sumamente detallado y hasta discutido posiblemente este color fueron temas de discusión durante días en el trabajo probablemente si pues ¿cuántas conversaciones habrán habido sobre esa cocina? y sobre qué te iba a decir tu cliente también como oye esta cuestión yo quiero mi cocina y quiero mi living y quiero mi comedor pero llegar con una cuestión por primera vez que te diga no mira todo esto va a estar aquí metido en un mismo espacio porque además claro hay una dimensión de la viga que te lo permite y la idea es que la viga venga en su medida industrial porque la cosa es como de rápida construcción y prefabricada entonces como que están todas esas cosas metidas en la juguera que marcaron yo creo las bases de cómo hoy día pensamos arquitectura contemporánea en las casas al menos y además estoy buscando fotos de la época ¿qué pongo? fotos de época busca como archivo quizás como archive quizás ahí te aparece archivo fotos archivo ahí está case study archive porque a veces la foto la foto de época muchas veces te hace comprender más lo que habrá sido ¿no? claro no me parece me aparecen las fotos de la de la otra de Astol sí esa está muy documentada de época de Astol claro y está con sus personajes esas fotos son muy muy buenas porque están como simpáticas porque están como maqueteadas como con sus muñecos de la casa de muñecas ahí todos bien vestidos arreglados y como muy modernos para su época claro y bueno la única que hay es esta esa esa es de la 21 algo se ve en el dibujo ¿no? sí la 21 algo algo se ve en la vestimenta en el posicionamiento de cómo está sentada ella claro algo de época sí hay unas fotos también donde aparecen los autos como el auto estacionado acá está Pierre mía de joven de época ahí está Pierre Koenig ahí ya te das cuenta ¿no? vos ni de vos ¿cuántas veces te pusiste una corbata un saco y una camisa en tu vida? jamás muy pocas contadas con los dedos pero si como para ir a trabajar o para sentarte a un cliente nunca no se estila ¿no es? bueno eso también es otro detalle importante ¿no? de la la figura ¿no? de cómo nos presentábamos y toda esa cuestión no es menor tampoco sí pero eso ha cambiado muy transversalmente en realidad como que son los tiempos igual vos vas a un médico y vas a un consultorio médico y el médico te atiende así no te atiende enojota en un corto es verdad ni el pelo despeinado es verdad sí es cierto los médicos no sé si vos irías a un médico si irías a un médico claro si ibas a un médico porque tuviste un ACV y te gustaría que te reciba despeinado y en zapatillas Nike ¿no? es también eso también es importante sí ahora si te mejora tampoco sí tampoco la exageración de Frank Lloyd Wright ¿sabes la foto de Frank Lloyd Wright en el Gubenheim que está con sombrero parado un caballero elegante así señor tampoco tanto claro pero el intermedio de Pierre en esa foto va bien sí como que sesentero está más en onda sí tenía un poco la corbata un poco desajustada así que va bien pasemos a la esa era su licencia su rebeldía claro bueno hay algo de Pierre que después creo que él dejó de de la arquitectura ¿no? tuvo como algo después de de esta casa creo que él dejó de trabajar no hay muchas obras de Pierre Coni creo que sí como que algo escuchado que después de esas casas como que dejó de trabajar y y no sé muy bien la verdad no conozco el 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 histórico pero pero algo pasó ahí sí debe ser que estaba así vestido mal vestido claro lo desprestigiaron por mal vestido claro lo cancelaron claro así que ah casa de grande mira del señor mayor si no sé qué habrá después de él como a qué se habrá dedicado no sé después hay que investigarlo vamos a la próxima pregunta dale la pregunta número 50 obra en Tokio y la respuesta es la casa Moriyama ¿cuál se va en Tokio? perdona la la casa Moriyama ¿de quién es? esa es de eh Nishizawa de Rive Nishizawa solo creo que sin Kazuyo eh Rubén ¿cuál se llama? Nishizawa la casa Moriyama nunca he estado en Tokio por cierto ahí un disclaimer pero sí he visto mucho esta casa la de los cuadrados es bien típica sí acá está ¿por qué la dijiste? porque encuentro que es una movida muy 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 audaz como hacer eso de partida como llegar a tu cliente cierto y decirle mira esta va a ser tu casa lo encuentro una movida muy 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 atrevida y muy como interesante también pensando en una ciudad como Tokio cierto que también es como súper hiper densa eh como jugar con los grados de privacidad donde finalmente tu circulación son los patios cierto los espacios son espacios están unidos y como que la sopa de la cazuela es el patio lo encuentro muy muy interesante muy atrevido la resolución de él claro ahí está la resolución de que pone los números sí y después como ese mismo esquema de esto lo plantea acá ¿no? correcto como que finalmente entendiendo un poco que el perímetro de la casa es el límite de la casa ¿cachai? no tenís cuatro muros de la casa sino que los cuatro muros son los cuatro muros de tu medianero y lo demás está como repartido y todo lo que queda entre medio que al mismo tiempo que es la circulación es el patio encuentro que como que es una es como una interpretación contemporánea de lo que uno podría decir que es como la no sé uno de los principios de la vida doméstica japonesa como de vivir en contacto con el exterior cierto de tener como una relación con tu jardín con tu patio de que los espacios estén como medio fundidos pero de una forma completamente novedosa yo creo como nueva que no tiene nada que ver al mismo tiempo con la tradición japonesa como está ahí jugando con esas dos cosas como bien al límite y a su vez cada cada volumen es una función o es claro no es que están compartidas esta es la cosita eso es un escritorio ¿no? y a su vez me hace acordar porque en el modo verano en 5 el que está ahora el que se estrenó ahora yo leo leo una tesis doctoral sobre la la biblioteca nacional de Francia la de Rem Kuljas pero el ganador el concurso a perdedor que la caja ese rectángulo no es un cuadrado con todos los volúmenes adentro con conexiones la conexión es como el sistema circulatorio claro y y es como me ha parecido la biblioteca de Francia ¿no? es un cubo que es el el rectángulo este de la manzana con estos volúmenes flotando ahí en el en el éter conectados con la circulación y la circulación es el espacio vacío ¿no? sí es como tal cual eso y al mismo tiempo el exterior de la casa me estoy resonando el aire no sé si sí mirá vos ahí está y blanco sí y todo y muy delgado además eso es algo que me llama mucho la atención de la arquitectura japonesa como y en esta casa parece como bien evidentemente que siendo un país sísmico siendo un país que al menos como que se parece a Chile en ese sentido llega como a unos espesores tan delgados y como tan mínimos que no sé bien cómo lo hacen de hecho no sé cuál es el invento ahí pero claro todo parece muy limpio muy delgado muy preciso bien ya que relacionaste a Chile con Japón por el terremoto siempre hace estos techos como muy finitos claro y ella ¿no? ella trabaja en Chile en los vilos porque la casa de Chile es de ella nada más ¿no? es de él también también es de Nishizawa ¿es de Saná? ¿son de los dos? es de uno es de solamente Nishizawa creo que Kazuyo Sejima no estuvo ahí sí es del mismo arquitecto finalmente ¿cómo ves esta cuestión? sí, por eso ¿cómo relacionaste esta cosa de que el terremoto entre Japón y Chile son parecidos ¿y cómo notás esta cuestión de la casa de los vilos? ¿encontrás hay una relación chilena o es absolutamente japonesa? ¿qué ves en la casa de los vilos? yo creo que ahí es la audacia de Nishizawa nomás de construir una cuestión medio imposible como ese techo curvo cierto que no tiene nada de delgado en realidad es un tremendo armatoste de hormigón ¿ah sí? ¿no es tan delgada? no, no es tan delgada es una loza de hormigón bien gruesa se ve delgada porque es muy larga y como que se mimetiza con la duna y tiene todo eso pero en realidad es una loza de hormigón es verdad claro ahí se ve acá se ve pureza sí lo delgado claro después como la envolvente ese muro cortina que tiene lo hace ver como un poquito más liviano pero claro la cubierta por sí es como el invento de la casa y es un desafío ingenieril yo creo importante ¿y cómo lo tomás este ejemplo de hecho del cubo? ¿cómo lo vivís? mira nunca nunca he visitado esta casa la he visto a lo lejos nomás pero pero es un experimento al final es como un como estirar una idea ¿cierto? y hacerla posible con un presupuesto bien alto me imagino por cierto y con como con todas las como con todas las de como con la carta blanca ¿cierto? como que el cheque en blanco abierto para hacer algo increíble y efectivamente es algo bien increíble pero pero no sé si tiene una relación con la arquitectura chilena no sé ahí como y justamente antes que estábamos hablando de esta relación de los últimos modernos y los contemporáneos esta cosa de pérdida de seriedad o de o de jerarquía ¿sentís que esto tal vez nos juega en contra? Buena pregunta yo creo que quizás es como un experimento de una casa ¿no? eso nos no sé Ray capaz no sé si se me ha sentido hacer esto claro buena 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 reflexión en realidad claro como que los arquitectos esos arquitectos estaban más preocupados del problema social así como como tenían esa influencia también tenían un poco esa responsabilidad y como yo creo que ellos conocían su rol mucho mejor también no digo que Nishizawa no obviamente es un arquitecto notable pero claro el caso de Ocho del Cubo de Ocho quebradas digo es como muy aislado es una cosa muy aislada en un lugar específico que no tiene mucha relación con con nada más que con eso mismo como y es como como una buena ocasión para ellos de explorar es decir porque estamos hablando de los arquitectos modernos y de la jerarquía ¿no? y del poder que tenían como de la autoridad que tenían claro no sé si Mínez Banderros se hubiese permitido que lo llame un promotor que le hacerme una casa a cualquier precio después ve más algo ¿no? no sé si se hubiese prendido hubiese dicho pero usted es un malgastador de dinero ¿qué está haciendo? claro claro yo no hago espectáculo ¿no? se dice como mira yo creo es un buen tema yo creo que tiene más que ver como con el tema del lujo como finalmente como que siempre que haya alguien que pueda pagarlo va a haber lujo y siempre va a haber como un tope de línea de algo porque simplemente es algo que se puede hacer quizá hoy día no lo permitimos más no más todos estos clientes de todos los clientes que puede haber tenido a los los eran gente de muchísimo poder económico nadie cualquiera nadie podía contratar a Aaron Saring tampoco claro pero no generaban esas nociones de lujo tampoco sí no la noción de lujo quizá estaba en otra cosa como no sé quizá para Le Corbusier el máximo lujo es que tu casa funcionara como un reloj ¿cachai? y hoy día el máximo lujo es hacer una cosa descariada y claro y como impresionante a la vista como que la noción de lujo está puesta en otra lado y a su vez y a su vez contratar a Le Corbusier ha sido carísimo claro obvio debe haber sido de por sí un lujo o sea la Vilsaguá era como yo creo por eso como la guinda de la torta así y no parece y no tiene y no tiene esta noción de lujo como puede tener las casas de 8 quebradas claro efectivamente sí yo creo que un poco es que obviamente en nuestros tiempos todo avanza mucho más también y como que esa noción del lujo se ha estirado muchísimo más de lo que probablemente en esa época era posible pensar claro pero también claro son como las o las K-Study causis también ¿cómo? ¿perdón? o las K-Study también no eran casas baratas no las que todos eran directores de cine eran fotógrafos claro sí sí no sé es interesante eso como la idea de lujo y sí ¿no? sí yo creo que se va cambiando si el lujo va cambiando con el tiempo probable y yo creo que también como todo es como medio exponencial la curva de lo que entendemos por lujo ¿cierto? de lo que entendemos por no sé desarrollo tecnológico lo que vemos cómo está avanzando la tecnología y hacia dónde va comparado con cómo estuvo por mucho tiempo y quizás la idea hasta del lujo también toma como esa misma curva bueno hablando del lujo ¿no? no sé si en la década en la década de 50 Louis Vuitton existía y era caro seguramente una cartera de Louis Vuitton pero hay una cartera de Louis Vuitton que puede salir 20.000 30.000 euros claro sí como que ha tomado mucha distancia y un sueldo de un empleado raso en España son mil euros claro sí ¿no? sí claro o sea como que ha tomado mucha distancia probablemente de la de la media claro interesante preguntarse eso como esa misma media en los tiempos modernos ¿cierto? claro respecto de la de hoy como ha avanzado esa curva de lo que entendemos por lujo y cómo podríamos medirla también quizás para ver cómo cómo va o cuál era bueno yo también tengo esta fantasía que cuando yo era niño tal vez lo más caro que mi papá me podía conseguir era una caja de lego ¿no? como claro Adrián tiene un lego capaz que era lo más caro en el año 85 pero pero hoy en día esas cuestiones de lujo para un niño de 10 años no es solamente la caja de lego puede ser la caja de lego y es el iphone 14 y es la la playstation y son muchísimas cantidades de cosas que hay hoy en día claro a mí me comprabas con un con un lego y no sé un playmobil y un playmobil y ya está y te sentías lo más no había tantas claro pero no había muchas cosas más eran 3 o 4 ahora hay 20 te querés sí y ahí va un poco más también yo creo el tema de la experimentación como no solamente un tema de lujo por lujo sino que también es como de plantearse hacer algo medio imposible como construir esa losa en mitad de una duna ¿cachai? claro como estirar el límite de lo posible desde el lujo estas ciudades estas ciudades ¿viste? las ciudades del desierto de Foster en Arabia Saudita que traen agua y no sé dónde y para bueno vamos a la próxima pregunta dale sí a ver edificio postmoderno a ver qué valiente mira este edificio lo elegí no porque me guste necesariamente pero porque lo encuentro muy interesante que se llama Biosfera 2 el nombre el nombre ya es postmoderno el nombre ya de por sí es postmoderno y mira el edificio es rarísimo es una cosa muy muy rara es un experimento también hablando de experimentos ¿en Arizona? y de despilfarro y de lujo no sé si lujo es la palabra en Arizona ¿no? en Arizona sí Biosfera este esta cuestión es un experimento que se hizo entre los años mediados de los 80 principios de los 90 de meter siete climas de distintas partes del mundo en una especie como de cápsula climática en mitad del desierto de Arizona qué necesario qué innecesario sí o sea en eso estaban metidos los 80 igual entonces claro en ese complejo hay un manglar hay una selva amazónica hay una sabana africana hay un clima polar ¿cierto? es como todos todos los posibles climas del mundo metidos en un edificio ¿por qué? porque hay ciertos mecanismos tecnológicos que lo hacen posible y lo raro de esto es que bueno ahí metieron a vivir a unos colonos ¿cachai? en comillas colonos por ahí hay unas fotos de los tipos vestidos como con unos trajes rojos y a ver cuánto tiempo podían vivir ahí y no duró ni cien días el experimento creo se empezaron a volver medio locos pero claro sí muy raro pero lo que sí me encuentro interesante de esto como así como principio es pensar el tema de la atmósfera ¿cierto? cuando uno habla de atmósfera en arquitectura aquí uno piensa en sumptor y en el problema como fenomenológico de la atmósfera pero aquí el tema es la atmósfera como una construcción de algo concreto de algo como completamente medible ¿cierto? algo que uno puede literalmente construir como ¿ahí está? claro ahí están los colonos de biosfera ¿qué? qué miedo qué cosa más rara ¿no? no, aparte me decís esta en la década del 80 se nos imagino todos que se suicidaron en una noche tomando veneno tipo durmiendo tipo en Texas claro sí po tal cual sí, bien raro pero eso como que yo creo que la lección de biosfera es esa es como la posibilidad de ir pensando en la construcción de una atmósfera ¿cierto? no una atmósfera en el sentido como fenomenológico sino una atmósfera bien concreta que es decir mira, este espacio funciona de acuerdo a este clima es una construcción climática finalmente bueno esta cosa la diseñó un tipo que se llama Peter Pierce que era alumno de Backmister ah, eso te iba a preguntar ¿quién es el? te iba a preguntar ¿quién era el autor? mira, no sé si el autor es como un solo autor yo creo que tiene más que ver como con el ámbito de la ingeniería que es la arquitectura pero el arquitecto detrás de esto fue Peter Pierce que era discípulo de Backy Fueller ¿discípulo de? de Backmister Fueller ah Peter llegó hasta por allá bueno y Backmister Fueller mismo tenía todo este tipo de proyectos como de encerrar no me acuerdo si era qué ciudad grande de Estados Unidos pero no sé si era Nueva York o Manhattan creo que era como de encerrar Manhattan en una especie de domo ¿cierto? y como meterle un clima adentro para que el invierno no fuera tan crudo y así ahorrar en calefacción había toda una idea como de controlar el clima detrás de eso que Biosferador lo construyó efectivamente se convirtió en una realidad es como ¿te acuerdas la película de los Simpsons que pusieron la cosa para que no se escapen? sí, tal cual similar no parece como un solo arquitecto acá estoy en Wikipedia sí, no es como un equipo de ingenieros y de científicos probablemente que están como tratando de probar algo y construyeron esta cosa bien ¿y cómo llegaste acá? ¿cómo lo conociste a Biosfera 2? por mi tesis yo mi tesis la hice sobre un sobre el tema de los huertos en latitudes extremas entonces como la agricultura se va desarrollando en lugares donde el clima no lo permite yendo al caso específico de Puerto Natales acá en el sur extremo sur de la Patagonia en Chile donde claro la agricultura es un oficio que está muriendo y esa muerte del oficio de agricultor trae consigo un montón de problemas de abastecimiento de fruta y verdura de que la fruta tiene que viajar desde Santiago como 4.000 kilómetros para abajo con toda la huella de carbono que hay detrás de eso entonces Puerto Natales sí Puerto Natales hay la zona como rural de Puerto Natales se llama los huertos familiares claro en su momento se entregaron tierras en los años 60 para que la gente fuera a colonizar allá y desarrollar la agricultura en este lugar en el fondo por un tema de como autosostenibilidad alimenticia y fracasó el proyecto si uno lo mira de cierta manera podría decir que fue un fracaso porque hoy día son muy pocos los agricultores que se dedican a la actividad en el lugar y principalmente por el tema climático o sea ser agricultor en un lugar como ese es durísimo no es tan fácil y el invernadero ahí aparece como un poco la tipología por excelencia pero de una forma muy artesanal todavía que alcanza para una producción muy pequeña entonces yo en mi tesis exploraba como ese cruce entre los dispositivos de control climático y la vida cotidiana de un agricultor en el campo como ahí podía haber quizá una oportunidad de pensar como en un revival agrícola como un poco eso ¿y a qué conclusión llegaste? llegué a la conclusión de que es posible pero con con un importantísimo como una inyección tecnológica muy importante que hoy día los huertos no tienen o sea es posible perfectamente posible pensar que un agricultor puede vivir por ejemplo dentro de un invernadero un invernadero grande ¿cierto? como un poco el caso de biósfera pero en un clima extremo donde podéis tener un clima mediterráneo adentro perfectamente y tener tus cultivos y tú vivir dentro de ese mismo sistema climático pero a costa de una de una importante como inyección tecnológica que lo hace posible entonces igual que tenés cultivos de frío no sé arándanos fruticias y uno en realidad claro si tienes un invernadero lo suficientemente bien aislado lo suficientemente bien resuelto en su sistema ¿cierto? como pasa que hay el frío eso para ser más extremo todavía claro para ser muy extremo claro pero generalmente esos mismos sistemas tecnológicos o de arquitectura incluso que podrían sostener un cultivo durante todo el año ¿cierto? también podrían sostener la vida de una persona en el campo durante el año ¿cierto? donde podría volverse más interesante como una alternativa como estilo de vida como una forma de vida finalmente porque pasa eso que la vida igual básicamente la idea la idea era que vos puedas cultivar cebolla zanahoria para tu vida diaria claro básicamente era eso o también de forma productiva de hecho era como un paso más allá porque ya existe ese ejemplo por ejemplo no sé hay países Noruega o Suecia donde hay personas que tienen su casa y alrededor de la casa construyen un invernadero entonces con todos los beneficios climáticos que eso le puede dar a la casa ellos también consumen su alimento pero no llega a la escala de lo productivo no alcanza a ser una cuestión que uno puede después ir a vender a un mercado por ejemplo y aquí aparte es casi como no digo a Suecia me imagino que como es casi antinatural que te crezca la papa como para que sea producción porque el clima es muy nocivo exacto muy frío entonces hay cuestiones que no que las tenés que plantear para vos solo como un exacto o si ya te las quieres plantear en una escala más productiva un poco en una solución de escala mayor también como que este sistema productivo alcance para eso y para además sostener tu vida como tu vida digamos no en el sentido del alimento sino que de vivir en el campo en invierno en un lugar donde a las 4 de la tarde ya no hay luz y sale al día siguiente a las 12 del día como un poco eso pasemos a la última pregunta que somos como en hora y 20 dale está bien a ver ya me voy a ir a una pregunta de más atrás entonces a ver serie de plataforma algo nada que ver con arquitectura acabo de terminar de ver acabo de terminar 6 feet under no sé si la viste ah no la vi nunca pero es de los es vieja es de los 2000 es como de principio de los 2000 si está buena está buena está buenísima es muy muy buena y es bien interesante porque mira la escuché de alguien que la comentó en un podcast y me tenía la idea de que era una serie como de ahora y la empecé a ver y lo primero que me doy cuenta es que la pantalla es cuadrada el formato como de la de la de la de la claro el formato de tele cuadrado y pensé como ah que choro como que hicieron algo como totalmente adaptado a otra época desde hoy día pensando que era una serie que había salido hoy día y de repente mi pareja me dice oye estáis viendo una serie antigua y yo le digo no no esta es de ahora si salió recién más o menos me dicen no estáis seguros y empiezo a ver y claro una serie de los 2000 que terminó en el 2005 creo pero muy buena es excelente es realmente muy muy buena muy interesante como el tema es el tema de la muerte la subieron ahora a Netflix la compró Netflix por eso la aparece a mí me apareció pero sí son cinco temporadas sí cinco temporadas la primera emisión es del 3 de junio de 2001 y terminó el 21 de agosto de 2005 en Wikipedia no es que lo sé efectivamente y es muy buena la historia se trata de una familia que hereda un negocio familiar ¿cierto? del padre que es una funeraria entonces se hacen cargo de la funeraria todos los capítulos empiezan con la muerte de alguien random ¿cierto? cualquier una muerte te muestran una muerte y como esos familiares llegan a la funeraria y como que contratan el servicio a la familia pero la gracia que tiene lo interesante que tiene es como es como un poco el humor negro por una parte porque está constantemente tocando y riéndose un poco del tema de la muerte y también de como de como te confunde un poco como rompiendo la cuarta pared porque te muestra mucho escenas como de las fantasías de los personajes entonces de repente tú estás viendo algo y es un disparate ¿cierto? porque efectivamente lo que te está mostrando es la fantasía algo que no es real es algo que está en la mente del personaje pero no te lo hace obvio entonces muchas veces también pasan cosas y quedan y esas cosas efectivamente pasaron entonces tú no sabés si como hasta cierto punto si es fantasía si es realidad como dónde está y eso se ocupa muy bien como narrativamente para llevar la historia para adelante y es muy buena realmente muy buena bueno mucho pasa que también ahora la ciudad de la Netflix y porque también muchos ahora que terminó su sesión la comparan como que con su sesión porque su sesión estás viendo toda la serie esperando que el padre se muera para que todos los hijos se herederen y acá es que el padre muere y heredan después entonces es como no y el padre entonces como terminó su sesión y como siempre la comparaban ahora que terminó su sesión la adquisición reflotará esta hora y ahí bueno y ahí caímos su sesión era mi segunda opción de serie de plataforma era también muy buena su serie la viste las cinco demoradas todas sí las vi las vi hace poco también muy buena claro uno está esperando todo el momento estás esperando que se muera él de eso se trata la serie claro de que se muera Logan y de quién se va a quedar con el imperio y esta serie parte con el papá muriendo así como te contaba porque cada capítulo empieza con una muerte la primera muerte es la del papá o sea es lo primero que pasa en la serie no es ningún spoiler nada es lo que pasa de eso se trata la serie entonces claro hay como ahí quizá una como un un guiño y porque la segunda serie era su sesión porque también es muy buena también es muy buena pero te muestra como las cosas en es como la realidad cruda cierto un poco lo que hablábamos del lujo y del despilfarro sí llevado al extremo ahí están todos amplificado por mil claro y ahí está entonces como que te encuentras con una realidad la disposición la disposición que tienen de helicópteros y aviones es fatal increíble y es muy buena esa escena cuando está Kendall cierto que tiene que llegar a la reunión porque van a decidir finalmente si Logan sale o no del directorio y justo ese día no pueden volar y él como que jamás habría pensado que no podía contar con un helicóptero algo así al final el gallo termina corriendo debajo de un túnel para poder llegar y no llega y se ponen y se ponen como locos es como se desesperan y uno dice ¿qué hago? ¿cómo hago para viajar a Nueva York si no tengo helicóptero? y él puede decir tomate un avión le decía compras un pasaje y te viste claro no y también creo que en un punto creo que como que la misma creo que se establecieron como ciertas regulaciones políticas para que para que los millonarios no pudieran volar como con tanta libertad en el territorio aéreo ¿cierto? y claro eso los descoloca por completo y como que no encuentran por dónde mover sus influencias para sacar esa cuestión como que todo se mueve así al final todo es como un juego de influencias y de y de quién como que todo tiene segundas líneas entre medio todo es así como como que no está dicho literalmente pero se entiende sí muy bueno y a su vez muchos casos o historias de sucesión están son como casos reales en realidad como que está muy ambientada en personajes reales está el tipo este del químico vamos a decir el doctor este del de la pandemia de los de los painkillers ya el médico es que hay uno que bueno que en realidad ya está basado en el en el tipo del painkiller claro no acuerdo la marca de la droga ahora que mató 10 millones de estadounidenses bueno también creo que algo había escuchado que tenía como era como un poco una analogía de la historia de fox news como que no sé qué tan real pero que tenía que ver con esta familia son varios casos sí bueno también está el tema de la elección de trump como en la última temporada cuando como que termina ganando el candidato menos pensado y como por puro movimiento de influencias políticas termina saliendo este gallo que era un que era medio desquiciado al final y que al final no jugaba tan a favor de la familia como ellos quisieran como que mirá esa serie se llama painkiller painkiller es una serie sí quiero saber quién eran los originales porque viste que en un momento cuando vos los misioneros de Estados Unidos si vos pones tanta plata en no sé en el luz porque eso pasó hay una sala en el luz que se llamaba Juan Pérez claro y ese Juan Pérez era como este tipo y tardaron casi como 10 años en poder sacar el nombre de esa sala del luz por este tipo que mató 10 millones de personas impresionante sí por la epidemia de los opioides es Pradu Parma es la marca ya esto esto fue Pradu claro la familia Jean Pradu ese buscó a ese tipo porque es 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 siniestro todo bueno y hay muchas cuestiones de que de 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 esa cantidad de millones y millones y millones de dólares que la sacan de la realidad los guionistas claro sí de hecho algo también supe sobre Succession de que para poder grabarle para poder hacerla como fiel a cómo es esa realidad tuvieron que asesorarse con gente que vive en esa realidad y que les contaron o de casos reales no mira uno se mueve en helicóptero uno lo pide así como que toda su disposición las propiedades hay una escena muy buena donde Jovan le muestra a su papá cierto un álbum de fotos y le dice oye que son todas estas casas no papá son tus propiedades como impresionante como tan desconectados de la realidad al mismo tiempo no sé sí sí la familia SACLE a veces sí ellos ahí están los reales ¿ves? ya esos son claro existe ahí está pasan HBO y pasan la realidad sí así que bueno ¿cómo termina el día en Puerto Valladolid? termina tranquilo ahora comer algo tomar agüita y se acaba el día bien sí bien tranquilo ah pero estás en Santiago igual sí ahora estoy en Santiago sí así que puedes aprovechar en la ciudad hay más cosas no aprovechas en la ciudad no te vas a un museo a un cine a un shopping ¿qué haces? ya está medio cerrado pero que en la ciudad nada a mí me gusta un poco un poco también por eso me fui de Santiago pero me gusta más lo que está fuera de la ciudad como acá en Santiago por ejemplo tenís muy cerca un lugar que se llama el Cajón del Maipo que es un literalmente un cajón de cerro que está metido en la cordillera y es como lo tenís muy a la mano y es un buen paseo para hacer por el día o por el fin de semana como buscando un poco así que no es que ya que estás en Santiago aprovechas y vivís como estás en pleno centro haces todo lo que sabes que en Puerto Vargas no tenés igual uno visita amigos ¿cierto? es como que todo es más rápido los transportes los panoramas son más variados pero al final la vida es un poco lo mismo bien así que bueno nos veremos en Puerto Vargas algún día que vaya eso hay hartos colegas así que podemos hacer una reunión entre todos sí ya tengo varios te había entretenido eso así que sí en la región de los lagos ¿no? así es región de los lagos por esta fecha es bueno viajar para allá está bien bueno el clima sí así que bueno gracias y hasta la próxima no gracias lo pasé muy bien bueno gracias que estés bien hasta la próxima gracias